Hola a todos, estamos terminando las parles de mi río, aquí comienza la siguiente río de Santa Nadia, acá en Pagayo. Pagayo, 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 Pagayo. Pagayo, 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 Pagayo. Pagayo, 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 Pagayo. Pagayo, 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 y y y y bien y 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 aquí estamos por el centro de santiago ahí está el meccaro Cetlán porque está en la piscina aquí el topo de la alamena aquí está el tópico aquí está la mesa en la piscina aquí está el tópico en el barrio y 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 ¿Está bien? 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 ¿Está bien?